Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es Mirador, después cómo acceder a él y qué cosas nos ofrece y qué es lo que podemos ver. Mirador es una plataforma que está dirigida tanto a padres como a alumnos y que tiene bastante más utilidad para los alumnos de secundaria. Para los de primaria no hay realmente gran cosa interesante, pero para los padres sí que en todos los casos hay temas que son de interés. El primero de ellos, yo destacaría las calificaciones, en donde podemos ver las distintas notas, las calificaciones de las distintas evaluaciones, primera, segunda, tercera y final. Y no solamente eso, sino que también podemos consultar el historial académico de evaluaciones en cursos anteriores. En cursos anteriores se registra la evaluación final, la nota con la que ha finalizado el curso. Entonces podemos ir, pues eso, de los cursos anteriores podemos ir viendo la calificación obtenida. Enseñanza reconocida no nos sirve porque, como digo, es una vez que has titulado, una vez que has conseguido la primaria, secundaria, un título de formación profesional, bachillerato, entonces aparecerían aquí, pero como digo, en primaria esa pestaña no nos va a ser de utilidad. Además de las calificaciones también tenemos la asistencia, donde podemos ver qué faltas se han registrado o qué retrasos. Pinchando en el color, en la fecha, en color rojo, podemos ver si se trata de una falta o de un retraso. Y tanto si está justificado en ambos casos, si está justificado o no está justificada esa falta. También tenemos el horario de los alumnos, donde podemos ver, pues, tanto el horario del alumno como el maestro que hay para ese alumno. Y un acceso directo para poder enviar un correo al maestro, para poder comunicarnos y enviarles lo que necesitemos. Lo mismo que el apartado aquí de tutoría, donde también igualmente, pues, tenemos también los accesos directos a los correos de los distintos profesores, junto con sus horarios de atención, los días que tenemos las tutorías. El resto de información realmente no se suele utilizar. No sé si en secundaria nosotros en primaria no suele haber una gran información ahí. No obstante, y a pesar de poder contactar con los maestros a través de esa opción, nosotros realmente os recomendamos, creemos que es más sencillo y más directo, hacerlo también a través de nuestra página web. Aquí, como veis, en el menú, en la parte de arriba, muchos ya lo habéis utilizado durante el confinamiento del COVID-19. Si pinchamos en contacto, pues, tenéis aquí un formulario. Vale, ha tardado en cargar, pero aquí está. Como digo, el formulario de contacto, que muchos ya conocéis, donde podéis elegir directamente a qué maestro queréis contactar. Básicamente, esa es la información que tenemos de los alumnos. ¿Cómo acceder a Mirador? Bueno, pues, la dirección la tenéis aquí arriba. Es mirador.murcieduca.es. No obstante, si no lo recordáis, otra opción de entrar es a través de nuestra página web. Tanto en la sección de Padres Mirador como Alumnos Mirador, tenéis también el enlace directamente para entrar. Os recuerdo que en nuestra página web del Colegio de la Esperanza, si entráis con un teléfono móvil... Vale, perdón. Si entráis con un teléfono móvil, el menú se hace mucho más estrecho y desaparecen las opciones. Y entonces, para poder llegar a ese menú, pinchamos en el menú desplegable y aquí ya aparecería Padres. Y aquí tenemos las opciones de los padres, entre ellas Mirador. O, si yo soy el alumno, pues, pincho en Alumnos. Entonces, se despliegan las opciones y aquí tendría Mirador. En cualquiera de los casos, como digo, pues, aparecería en esta opción. Si le doy a Salir, este es el menú que nos va a tener en la pantalla Mirador. Si pincho en este icono, me va a aparecer la ayuda. Es un documento que tiene preparada la consejería con diversa información sobre el acceso. Así que, si tenéis alguna duda o problema, os recomiendo que pinchéis ahí. Bien, ¿y cómo podemos entrar? La manera más fácil y rápida, sin embargo, la consejería tiene intención de retirarla. Con lo cual, de momento funciona, pero en cualquier día va a dejar de funcionar. Ya os lo aviso. Pero la manera más sencilla y más rápida de entrar es mediante el DNI y el del padre o el tutor. Del padre, madre, tutor. Y el número de registro del estudiante. Entonces, pondríamos aquí el DNI. Aquí pondríamos el número regional del estudiante. Y ya, con eso, simplemente ya podemos acceder. En este caso, ¿qué sucede? Pues que hay más de un hijo matriculado. Aquí aparecen los hijos no solamente de nuestro colegio, del Colegio de la Esperanza, sino de cualquier colegio público de la región de Murcia. Colegio o instituto. Puede ser también instituto. Cualquier centro público de la consejería va a aparecer aquí cualquier hijo que tengamos matriculado. Si pinchamos en el número del alumno, en el número regional, nos van a aparecer todas las matrículas que ha tenido ese alumno dentro de, repito, de la consejería de la región de Murcia. Si el alumno ha estado matriculado en algún colegio de otra provincia, de Alicante, de Albacete, de Almería o de Madrid o de donde sea, pues aquí esa información no aparecerá porque esto es información interna de la región de Murcia. Como veis, podéis consultar todas las matrículas anteriores también. También, en este caso, nos interesaría la última, la más reciente, que sería la primera de arriba. Y esto nos llevaría de nuevo a la primera página que habéis visto al empezar el vídeo, donde está toda la información del alumno. Por defecto, hoy va especialmente mal la web de la consejería. Va especialmente lenta. Aparece un tablón de anuncios con mensajes que publica la consejería. Nosotros aquí no tenemos nada que ver. Son anuncios normalmente con fondos, con becas, con matrículas, plazos, cosas a nivel general de la consejería de Murcia. Y la información que veíamos al principio del vídeo estaría aquí, en el área académica. Entonces, en el área académica, de nuevo, podemos volver a las calificaciones, asistencia, horario, etc. Bien, decía que este sistema va a dejar de funcionar muy pronto, este sistema de acceso. ¿Qué sistemas tenemos alternativos? El DNI electrónico parece que está bien, pero luego, en realidad, no es muy práctico, porque necesitamos un lector de tarjetas y, bueno, es un poco un rollo. Entonces, alguno lo tendréis, pero yo no lo recomiendo. El que sí que recomiendo, encarecidamente, o recomendamos desde el centro, es el acceso con clave. ¿Por qué lo recomiendo? Porque a lo mejor, al principio, las cosas nuevas son un poco rollo. Tenemos que darnos de alta, tenemos que dar el teléfono, etc. Pero, si todavía no sois usuarios de clave, os va a ser de mucha utilidad, porque este servicio de clave se puede utilizar en otros muchos servicios de interés, como pueden ser la agencia tributaria. Para poder hacer la declaración online y hacer consultar trámites, podemos utilizar nuestro registro en la plataforma clave. Podemos utilizar la plataforma clave para el acceso al servicio de empleo. Podemos utilizar la plataforma clave para muchos servicios de la sede electrónica de la seguridad social. Como veis, no todos, pero hay muchos trámites en los que podemos identificarnos mediante el servicio clave. Podemos entrar también a la DGT para consultar los puntos o los trámites, obtener el nuevo, sabéis que ahora podemos llevar una copia del carnet de conducir en el teléfono móvil. Bueno, pues hay muchos trámites que se pueden realizar también mediante esta plataforma clave. Entonces, yo os recomiendo que busquéis clave en internet, lo busquéis en Google. La A es una arroba. Como veis, normalmente si ponéis plataforma clave o identidad clave o registro clave, os va a salir. Pero si lo ponéis con la arroba, os va a salir segurísimo. Y entonces aquí tenéis toda la información. ¿Qué es? ¿Qué necesito para empezar? ¿Cómo funciona? Y aquí tenéis arriba el apartado del registro, donde tenéis toda la información sobre las distintas formas de registraros. Entonces, no lo voy a explicar en el vídeo, lo tenéis todo aquí explicado, pero sí que os recomiendo que utilicéis este sistema porque, como digo, no solamente vais a poder entrar en Mirador, sino que vais a poder entrar en otras muchas plataformas de interés. Como digo, si ya tenéis la plataforma clave, pues simplemente podríamos el número de registro del estudiante y entonces nos va a llevar, esto nos va a llevar, nos redirige al sistema clave. Y entonces nos va a preguntar, perdonad, pero mi ordenador está en inglés. Esto os va a aparecer a vosotros en español. Entonces, si tenéis una instalación, un dispositivo, un certificado electrónico, podéis utilizar este, pero la inmensa mayoría de vosotros vais a utilizar o bien la clave mediante el teléfono móvil o la plataforma. Eso, como digo, lo tenéis explicado aquí en el registro, lo tenéis explicado cómo hacer. Y es una forma muy sencilla de entrar. Y, por último, la tercera forma que tenéis los padres de acceder es mediante este acceso de aquí, acceso padre-madre-tutor legal. Problema que os tenéis que registrar. En este caso, el registro es a nivel de la Consejería de Educación, no es a nivel estatal, como sucede con clave, que vale para todas las, o no todas, pero sí muchas administraciones del Estado. En este caso, la primera vez no vais a tener una clave, que en este caso clave aquí quiere decir contraseña, no vais a tener una contraseña y os tenéis que hacer una. ¿Cómo vais a hacer una? Dándoos de alta. Os tendréis que dar de alta. Entonces, solicitud de usuario o contraseña. Este mismo formulario lo podéis utilizar en caso de que se os haya olvidado la contraseña y no podáis entrar. Esto os va a llevar a este formulario y esto tiene un problema. Y el problema es que el teléfono vuestro tiene que estar dado de alta en nuestro sistema. Es decir, cuando nosotros os pedimos los datos de dime el teléfono, dime el correo, dime tal. Si ese teléfono que nosotros tenemos en nuestro registro no coincide con el teléfono que vosotros introduzcáis aquí, no os va a mandar la contraseña y por lo tanto no vais a poder dar de alta y en el caso de que estéis dado de alta no vais a poder recuperar la contraseña. Si os sale ese mensaje de error que os indica que el número de teléfono no se corresponde con el NIF o con el número del alumno, pues entonces tendréis que contactar con nosotros. En nuestra página de contacto que hemos visto antes, en la parte superior vais a ver que pone mensaje para. Podéis elegir dirección secretaría y simplemente consultar. Oye, soy tal persona, estoy intentando entrar, mis datos son estos, mi DNI es este y el teléfono que estoy usando tal. ¿Me podéis por favor confirmar si son correctos o si me tenéis que dar de alta? En fin, para que podamos verificar qué problema hay y qué necesitáis. Os recuerdo que nos resulta de muchísima utilidad. Es de gran ayuda poder ver alguna fotografía o vídeo muchas veces como tenéis problemas. Una foto o vídeo del mensaje exacto nos puede ser de gran utilidad. Si podéis hacerlo, podéis enviar el formulario con un teléfono móvil o hacer una captura con el ordenador y aquí en seleccionar archivo podéis seleccionar la foto o el vídeo y nos será también de gran ayuda para saber cómo os podemos ayudar. A partir de aquí, yo ya no os puedo ayudar porque no tengo acceso a esa información. Pero os recuerdo que entrando aquí en el menú de ayuda, entramos en la ayuda de la consejería, que lo tengo que tener por aquí en algún lado. Aquí. Y entonces aquí tenéis el resto del tutorial, acceso padre o madre, os diría qué es lo que sucedería a partir de aquí. A partir de aquí os llegará un mensaje al teléfono, tenéis que introducir ese código, como sucede con los bancos, un correo electrónico de contacto y luego tendréis que introducir vuestros datos personales, como digo, para poder daros de alta en la plataforma y poder utilizarlo. Bien, una última cosa y ya con esto cerramos el vídeo. Antes hemos comentado que los alumnos también pueden acceder. Los alumnos de cuarto a sexto, ellos ya tienen directamente su usuario y su contraseña porque se le han hecho. Los alumnos de tercero hasta infantil, la contraseña os la hemos dado nosotros. Y en principio, aunque se puede, una vez que los alumnos entran aquí y pueden cambiar su contraseña, nosotros recomendamos que no lo hagáis. Porque a nosotros como maestros nos facilita mucho la labor. Por el poder tener acceso a las contraseñas de los alumnos en caso de problema, cuando estamos en clase, un alumno es tan informática, no se acuerda de su contraseña o tiene que hacer una presentación, etc. A nosotros nos ayuda mucho disponer de esa contraseña para poder agilizar muchas de las tareas de clase. Nosotros las contraseñas las vamos a cambiar todos los años. Todos los años en septiembre, al menos en septiembre, en algún caso quizás decidamos renovar dos veces por año, pero en principio una vez al año en septiembre, renovaremos todas las contraseñas y nos quedaremos con un archivo seguro de una almacén de contraseñas. Nos quedaremos con esas contraseñas de copia de seguridad, como digo, para poder hacer las gestiones. Así que, aunque podéis hacerlo, si lo hacéis, ya sabéis que en caso de problemas los maestros no vamos a poder ayudar con la misma rapidez y con la misma agilidad que si cambiéis la contraseña y ya nosotros nos quedamos ciegos en ese sentido de no poder ayudar. Bueno, pues eso sería todo. Hasta aquí llega el vídeo. Esperamos que haya sido útil, sobre todo, que sepáis qué es y cómo funciona y cómo acceder a mirador. Y como hemos comentado antes, en caso de cualquier duda o problema, pues tenéis ahí nuestro formulario de contacto para tratar de ayudaros en todo lo que sea posible. Muchas gracias por la atención y el tiempo de este vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!